BAM 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 Buena música e iluminación erótica Nenas, canutos, sofás, vacía la bodega Yo y mi crew, ya sabes lo que llega Dale Guerra, got the night, wall smash, de la 64 De J Soyez, pon el ritmo en este cacho Y en las fiestas macro El trato, pasa un buen rato Pillacigo que mañana te cuento el relato Luces psicodélicas y el volumen alto Cuando Joker parta al plato y que suene guapo Aquí, divertirse necesario Y el bar, birra fresca Mi rollo es este Puebe la cadera Y ahora es el momento oportuno Sonando en la pista Todo el mundo a bailar BAM BAM Dale que la noche es fácil BAM BAM Date brisa, llama al taxi BAM BAM No te cortes, trae la mami BAM BAM Di que si suda conmigo y BAM BAM Dale que la noche es fácil BAM BAM Hippies, reggaetones, flamen, quedos, Wimsis El de la Monty, Libby S.A. y Coop, bienvenidos, local parties Esa noche tú, eres la reina Mi propósito, querida, pasear por tu huerta La puerta siempre abierta, entra cuando te apetezca Y deja que el encanto del lugar te seduzca Busca y buscan, mis colegas murmuran Cuando llega alguna intrusa, pero pasa No te sientas confusa, siéntete diosa o musa Usa y abusa, pero mejor sin blusa Y pase lo que pase, nunca faltan los compadres Un CD de bases y unas improvisaciones Vasos de barracas a montones Así que todos arriba y brindemos por nuestros benditos cojones El local es un clásico ya Con grafos y tags en todos los rincones Que más da de donde sea, solo dime dónde es Y recuerda esos momentos y esas buenas sensaciones Solo digo Trae una botella, pero nada de pasta Fiesta, gansa, hasta Que los vecinos digan basta La propuesta es que esta noche nada de siesta Sal y saca la bestia Y que fuya al cacique Y que sí que causamos molestias Y algún pique Con la policía nada grave Suena chiste Y a pesar de lo que cabe Que la juerga no acabe Hoy monta borrabe Ya tú sabes Déjate llevar por el estilo de este men da Y por mi viejo no temas Que él es el primero en bajar y decir ¿Qué pasa peña? Ya se acaba y acabo Solo quiero ver si consigo Que recuerdes conmigo Pa' que el local nunca quede en el olvido Y si algún día te decides en venir Por favor, trae cubitos Ben, Ben Dale que la noche es fácil Ben, Ben Date prisa, llama al taxi Ben, Ben No te cortes, trae la mami Ben, Ben Di que si suda conmigo y Ben, Ben Dale que la noche es fácil Ben, Ben Hippies, reggaetones, flamenqueros, Wemsees El de la Monti, Libby S.A.I.C.O. Bienvenidos, local parties Ben, Ben Dale que la noche es fácil Ben, Ben Date prisa, llama al taxi Ben, Ben No te cortes, trae la mami Ben, Ben Di que si suda conmigo y Ben, Ben Dale que la noche es fácil Ben, Ben Hippies, reggaetones, flamenqueros, Wemsees El de la Monti, Libby S.A.I.C.O. Bienvenidos, local parties Pua, ajá, yeah Saiko y DJ Joker Con DJ Soyez en el pan caliente Dale y vente, local parties 2007 Ya tú sabes cómo va Déjate llevar, pero sin peros Si que fuya el cacique O el romporón, pamperos Todas las peñas pa' Monti, Libby ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Suscríbete al canal!